... Señor Paladino, ¿usted va a concurrir a la misa que va a tener lugar esta tarde? Sí, señor. ¿Cuál es el motivo de su próximo viaje a Madrid en los próximos diez días? Bueno, ¿por qué no me deja que termine de llegar y así me ordeno en lo que voy a llevar de aquí para allá? Sería un poco prematuro hablar de lo que voy a llevar. De cualquier manera, mi regreso, que no estaba previsto, es fundamentalmente para estar presente en este homenaje, en esta misa de acción de gracias que damos por la aparición de los restos de la señora. No he querido faltar y entonces sí aprovechar a hacer algunas gestiones que siempre hay que hacer. ¿Esas gestiones estarían referidas al pasaporte de Juan Domingo Perón? Mire, yo voy a repetir ya algo que he dicho muchas veces. El general Perón le da muy poca importancia a lo que le concierne personalmente. Lo que el general Perón desea es que el gobierno concrete el compromiso contraído con el pueblo argentino en cuanto a devolverle sus derechos y que esto ocurra lo antes posible para bien de todos. Hay unas declaraciones llegadas antes de su partida en Madrid sobre la posibilidad de realización de la convención del partido en el mes de marzo. Bueno, esto es producto de un análisis que hemos hecho, es decir, nosotros vamos a tener el proceso de afiliación hasta diciembre, posteriormente hay un periodo de tachas, de confección de padrones, se hará la elección de autoridades y estimamos que aproximadamente para marzo podrá estar en condiciones la convención del justicialismo de reunirse. ¿Recién entonces se sabrá en definitiva si el candidato del justicialismo es o no Juan Domingo Perón? Bueno, naturalmente que sí, nosotros, el primero que nos pide que hagamos las cosas orgánicamente es Perón, de manera que en algo tan importante como va a ser este aspecto, tendrá que hacerse así orgánicamente. Paladino, si octubre de 1972 fuera la fecha de las elecciones, ¿todo está resultando de acuerdo a lo que su optimismo declarado alguna vez reanunciaba? Así es, confieso que sí. Y en el caso de que no fueran en el 72 y se efectuaran como algunos sostienen en mayo del 73, ¿cambiaría la actitud del justicialismo hacia el gobierno? Vea, en manejarse, yo siempre digo lo mismo a un arriesgo de repetirme, manejarse con hipótesis en política es un poco difícil y yo diría que hasta negativo. Yo le diría que estoy convencido de que las elecciones van a ser en 1972. Es decir, el pedido, la solicitud de ustedes es una simple exhortación al gobierno y no una exigencia. Sí, sí, sí. Emplear palabras así altisonantes o demasiado severas en un momento en que todos los argentinos estamos tratando de reencontrarnos, yo creo que no corresponden. No es exigencia, pero sí es un requerimiento que no es caprichoso, sino es tomando como base una serie de análisis que se han hecho. Gracias por ver el video.